Yo les traía un poco qué es lo que, cuál ha sido el papel de México en el espacio. Y mientras en 1957, en octubre, salía el Sputnik, que mencionó Rolando, en México, en diciembre de ese mismo año, se lanzaban los primeros cohetes pequeños, un peso de 8 kilogramos, unos 70 de altura, por profesores de la Universidad de San Luis Potosín, del Departamento de Física. Ahí lo que querían hacer en un principio era, primero hicieron llover con unos cohetes artesanales que les mandaron a hacer a los coheteros de la zona. Y cuando vieron que sí se podía, pues ya se fueron más a la experimentación. Estamos hablando de dos meses después del Sputnik. Así es. Entonces ya México tenía presencia muy local en una universidad, y vamos a ver cómo el patrón universitario ha sido constante a lo largo de los años. Y sin embargo, el gobierno no ha tomado esa, nunca tomó esa constancia universitaria. Para 1959 y 1960, o sea, la década que inicia en los 60, ya había cohetes con combustible líquido que un grupo de entusiastas de la Secretaría de Comunicaciones había desarrollado copiando los diseños de las bombas alemanas. Ahí tuvieron un alcance de 4 mil, 4 kilómetros, de 4 a 25 kilómetros. Ya eran distancias interesantes. La persona que estaba a cargo de esto, un ingeniero, y Neil Walter C. Buchanan, seguramente ha pasado por la calle en la primera avenida. La radio. Y el centro de control de satélites, de los satélites simbólicos, el primer centro de control, lleva su nombre también. En los 60, cuando empieza el programa espacial de los Estados Unidos, se dan cuenta de que para poder rastrear a las naves a lo de que dan una cuenta a la Tierra, necesitan tener estaciones de monitoreo en diferentes partes del planeta. Entonces, le pide al gobierno mexicano colocar una de las estaciones aquí. Entonces, en Guayma, Sonora, se coloca en 1961 la primera estación rastreadora como un acto físico de haber firmado un protocolo, una carta de entendimiento entre los dos gobiernos en 1960. En 62, esa década fue muy interesante porque en 62 se forma la Comisión del Espacio Exterior. Es el presidente López Mateos el que forma esta comisión. Y en mismo año se forma también el Departamento de Espacio Exterior en el Instituto de Geofísica de la UNAM. Ellos estaban más interesados en ver de la Tierra al espacio. En 1968, con motivo de los Juegos Olímpicos en México, se construye la primera estación terrena en Tulancín, Hidalgo, con un diámetro de 32 metros. En ese entonces fue la estación, era la estación con un plato parabólico de más grande del mundo. 32 metros, no sé si se pueden imaginar qué altura pueda tener eso. Al menos 16. Digo, al menos tiene que ser de 16 porque si no rosa, ¿no? Pero bueno, pero está levantada, está levantada en un... En fin. Curiosamente, en ese año también, en la Universidad de Rubiscuac, donde ahora hay un edificio de Telmer, había una instalación de los Juegos Olímpicos, era una exhibición de cuestiones de telecomunicaciones donde había unas réplicas de satélites y también estaban ahí las réplicas de los cohetes que en ese momento México estaba ya experimentando y lanzando al espacio. En esa misma década, de 63 al 67, se desarrolló el cohete Zeus en la Escuela de Física de San Luis Potosí. Los potosinos seguían experimentando con sus cohetes e inclusive desarrollaron el concepto del Cabo Tuna en un páramo desértico. No sé si han pasado ustedes por San Luis, que es como muy plano y muy desértico. La década de los 70, en 1970, la Universidad Autónoma de Zacatecas también estaban experimentando con cohetes de combustible sólido y ahí alcanzaron 3.500 metros de altura. Del regreso a San Luis Potosí en el 72, se realiza el último lanzamiento, se les acabó el financiamiento a estos amigos, ya no hubo interés, se dispersó el grupo de doctores en física que estaban trabajando en el instituto y dejaron ese antecedente, ya cohetes de dos etapas, dos etapas para alcanzar alturas mayores. En 72, hay un hito interesante, ya el hombre había llegado a la luna, llegó en 69, pero en 72, el ser humano se llevó su carro al espacio, no más al espacio, sino al primer cuerpo que visitó, que fue la luna, y único hasta ahorita, en vivo. Se llevaron un carrito, un carrito que les permitió hacer 10 veces los recorridos que habían hecho a pie en sus viajes anteriores, y esto también les permitió tener una extensión considerable para recolectar diferentes tipos de materiales de la luna. De hecho, ha sido la misión más ambiciosa y más completa de la serie Apolo, fueron los que más experimentos llevaron en sus dos, en sus tres naves, el rover lunar, el mundo de comando, y el mundo de apoyo. De hecho, también ha salido un satélite, en este mundo de comando. En el 67 al 75, la comisión de escena del espacio exterior ya tenía unos cohetes bastante poderosos que alcanzaban 50 kilómetros y hasta 120 kilómetros. Esto es interesante porque se ha definido la barrera entre la atmósfera y el espacio a la altura de 100 kilómetros. conforme vamos subiendo en la altura, la atmósfera se va volviendo menos densa y se considera que a los 100 kilómetros la densidad del aire es muy poca y la fricción, por ende, también lo es. Entonces, estos amigos ya habían llegado al espacio exterior por 120 kilómetros. De hecho, los vuelos que se están planeando para llevar turistas llegan a los 103 kilómetros precisamente para rebasar la barrera entre atmósfera y espacio. Pues ya fuiste al espacio porque fuiste 3 kilómetros por encima de la cota. Lamentablemente, en esa misma década, en el 1777, la Comisión Nacional del Espacio Exterior no desaparece por decreto. Había sido creada por decreto por un presidente y otro presidente a la vez decreta. Ante, pues, simplemente ante la ignorancia de las ventajas que esto pueda traer para el país. Imagino. Los 80 fue una década muy interesante para México porque se compra, se adquiere el primer sistema de satélites propios. Ya se habían visto las dudas de utilizar la comunicación vía satélite porque desde el 68 que se transmitieron las Olimpiadas, México fue el primer país que transmite las Olimpiadas al mundo entero a color. se habían estado aumentando espacio en diferentes satélites hasta que finalmente en los 80 se ve la utilidad de satélites propios. También esa década nos permitió tener al primer astronauta mexicano en el espacio el doctor Meribela que todos ustedes han de saber. Esto fue interesante porque a la vez permitió que un grupo de mexicanos de la UNAM pudieran estar en un centro espacial de una universidad en Estados Unidos construyendo un paquete de experimentos para volar en el transbordador. El paquete no voló lamentablemente porque estaba programado para salir al espacio después del Challenger en el siguiente viaje. La tragedia del Challenger retrasó el proyecto entero de los Estados Unidos en tres años y en esos tres años se hizo una fila enorme de paquetes y los que tomaron prioridad fueron los que tenían que ver con construir la Estación Espacial Internacional. Entonces lo que hizo finalmente NASA fue desechar todos los paquetes de experimentos que estaban por subir y se dedicó a construir la Estación Espacial. y eso también lo hicieron por cuestiones de costo cuando en un principio los números habían sido muy alegres en cuanto a los costos del transformador espacial se empezaba bueno vamos a tener una nave que se va a utilizar entonces eso nos ahorra dinero nos fue al revés estaban gastando cuatro cinco seis veces más al tener que arreglar diferentes partes de la nave para volver a volar a volar a volar al espacio en los noventas México adquiere un sistema de satélites en solidaridad se lanzan todavía con los transbordadores o con puentes norteamericanos también hay dos desarrollos interesantes uno varias universidades como once instituciones educativas se dan a tener armar o de diseñar un satélite sin calor armar por lo cual nada más quedó la experiencia ahí en las universidades pero la UNAM sí lanza un pequeño satélite de menos de 20 kilos de peso con un puente ruso en la década de los 2000 se desarrolla la empresa Satmex hay un paquete de satélites educativos desarrollados también por universidades que no son todavía no se lanzan al espacio están en proceso la UNAM participa en un proyecto que ahora todos conocemos para buscar bien en mar que en este caso es el 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 curiosity en 2010 la siguiente década finalmente en 2010 particularmente se aprueba la ley que crea la agencia espacial mexicana la diferencia de esto es que es una ley que nace del congreso ya no es un decreto entonces el congreso como legisladores hacen la ley y le dicen al ejecutivo aquí está la ley y aquí hay 10 millones de pesos ponte a trabajar y así es como nace la agencia espacial en julio de 2010 la misión de la agencia es transformar a México en un país con actividades científicas y desarrollos tecnológicos espaciales de clase internacional orientados a la atención de las necesidades sociales y articulados a programas de industrialización y de servicios en tecnologías de frontera que contribuyen a la competitividad del país pero esta misión no la puede lograr la agencia espacial por sí solos necesitamos el apoyo de muchos y el porqué uno de los porqués es que el mercado mundial del espacio exclusivamente del espacio no contamos aquí la parte aero que es aviación o aeronáutica es de para este año ya rebasa los 300 mil millones de dólares 300 mil millones de dólares es el mercado mundial del espacio y México no tiene nada ahí no está vendiendo nada de ese mercado consideran ustedes que eso podría ser interesante porque México tuviera una rebanadita de ese pastel esto implicaría más empleos más industria más productos etcétera etcétera ¿qué es lo que está haciendo México actualmente? ya regresamos a lanzar cuetes los universitarios otra vez en California están enviando cuetes a baja altura a 4 kilómetros pero ya ya tienen la tecnología para hacerlo el doctor Navarro del Instituto de Ciencias Nucleares es el científico principal en el paquete que lleva el Curiosity para buscar bien a Marte hay otro ingeniero de Culiacán que diseñó los motores de las ruedas del Curiosity y otro ingeniero que vendió las pruebas de las antenas para la luz hay un grupo de artistas que tiene el primer satélite construido totalmente en México rediseñado y se rediseñó aquí y está listo para volar la agencia está buscando lanzarlo al espacio la carga útil de este satélite son piezas de audio piezas no musicales no es música pero son piezas honoras que estos 11 artistas han diseñado y están por lanzar al espacio está también un instrumento en donde un investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM es los principales investigadores del experimento se va a subir a la Estación Espacial Internacional y va a detectar partículas buena hora y para cerrar lo que estamos haciendo en divulgación es tenemos una página una revista electrónica se llama alespacio.org están todos invitados a consultarla en donde estamos llevando información de varios tipos de todo tipo tenemos un espacio para los niños también con simuladores y preguntas y acertijos tenemos un concurso de arte espacial el primer concurso de arte espacial en donde estamos invitando a prácticamente todo público niños adolescentes adultos a participar con sus creaciones este concurso lo tenemos en conjunto con la Visión General de Educación de la Ciencia del UNAM y la Sociedad Mexicana para la Educación de la Ciencia y la Técnica la Alianza Francés también participa entonces lo que estamos haciendo para promover la divulgación es aliarnos con diferentes instituciones para tener más alcance tenemos todo el país y somos un puñado nada más tenemos también algo de publicidad en un periódico que salen las mañanas invitando a algún punto de arte espacial y tenemos por supuesto estamos promoviendo el año internacional de Copérnico que ya ustedes conocieron anteriormente también vamos a celebrar la Semana Mundial del Espacio con diferentes actividades hay desde pláticas concursos música etc muchas muchas gracias 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 gracias